Y la carne puesta arriba del fuego, y en tres minutos estaba listo. Me ponía un chorizo, tres minutos de un lado, tres minutos del otro, ya estaba listo tomar panse. Y vos decís, comés eso y eso no es nada. Encima me preguntaron, ¿y la carne es tan rica así como acá? Como si fuera que eso fuera rico. ¿Por qué te vieron? Yo no sé, un gato muerto. Ah ya, Cristina, Chumita, hola, hermano, aquí mismo, hermano. No tenés que caminar, camina dos, tres metros, te paga ahí, y usted va llevando. No. Vos dos y todos sí vamos, eh. No, no nos aclararíamos, van a caír, la dejas de la copia, el piso, la dejas de la copia y la dejas de la copia, el piso, la dejas de la copia. Gracias por ver el video.